bienvenidos todos a la clase de hoy es viernes último día de la semana y vamos a estar cubriendo el tema de fonética verdad ya tuvimos un poco de plática con ustedes y estamos justo tratando de aprendernos este la fonética aplicada verdad que les mencioné que es el estudio de sonidos no hemos tenido lo empezamos hace un tiempo pero no habíamos tenido mucha oportunidad de repasarlo bien verdad este en la última semana pero ahora lo vamos a continuar este tenemos una oportunidad ahora que ya estamos al último día de la semana y tenemos una hora de clase pues queremos aprovechar esa hora para que todos estén familiarizados con lo que es la fonética aplicada en la cual la cual vamos a utilizar para para mejorar nuestra pronunciación a un nivel activo verdad la mayoría de ustedes ya conocen el color chart el color chart es el la manera que utilizamos verdad para para identificar los sonidos del idioma inglés este como les comenté esto es algo que fue creado desde desde hace mucho tiempo y existe verdad este el estudio de fonética aplicada para todos los idiomas este a lo mejor en el pasado cuando ustedes aprendieron a hablar en español tal vez cuando estaban en en kinder verdad este a lo mejor no utilizaron el estudio de fonética de la misma forma identificando los sonidos todos completos primero en forma de colores o de o de o de así como lo estamos viendo aquí verdad a lo mejor la maestra les 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 ponía la letra a y decía ok es a este y luego se pronuncia como y les ponía tal vez algún ejemplo verdad de alguna palabra que empieza con la letra a o b como de como de 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 alguna palabra ni en español no se me ocurre este y sea de casa verdad y y o a lo mejor este les ponía la palabra casa y luego les decía que pronunciara la letra le ponía la letra c y les ponía la c en casa se pronuncia que la en casa se pronuncia a la s en casa se pronuncia y luego la última casa y de esa manera les enseñaron los sonidos verdad no sé si ustedes se acuerdan de estar escribiendo las palabras pero no necesariamente estar deletreando sino estar pronunciando los sonidos eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí pero lo estamos haciendo de una forma un poquito más constructiva cuando uno es adulto ya no aprende igual como los niños entonces generalmente uno necesita entender verdad bueno yo no voy a repetir un montón de cosas que diga el teacher a sólo que entienda por qué y de qué manera me va a servir entonces este verdad cuando uno es niño pues hace todo lo que diga el teacher no importa verdad lo que diga la maestra yo lo repito no importa que tan ridículo suene pero los adultos no los adultos quieren una explicación este de por qué por qué vamos a estar hablando aquí medio chistoso con un montón de sonidos raros ok bueno es por esto así como el alfabeto en inglés tiene 23 letras y se utiliza para deletrear este y nos es muy útil para para crear palabras completas pues así también un alfabeto de sonido nos va a ayudar a pronunciar la diferencia es que las letras son letras hay 23 y una combinación de esas 23 letras son lo que crea las miles de palabras que existen en el idioma inglés verdad sin embargo este en cuestiones de sonidos pues hay más que 23 este y les voy a explicar por qué solamente en cuestiones de en cuestiones de las vocales del idioma inglés verdad si hablamos de nada más las vocales todos sabemos que igual al español simplemente hay cinco verdad en españoles a y y y en inglés es hay y hay y hay y hay no y hay y hoy yo verdad a e y oh y y y y hoy yo son 5 nada más verdad todos sabemos eso bueno está bien hay cinco pero dentro de esas cinco letras hay muchas formas de deletrear este de pronunciar disculpen el sonido ok este por ejemplo a veces puede que digas a ver déjame encuentro palabras aquí las tengo aquí este cada una de estas palabras que está en la sección superior de la tablita y si se fijan este seguimos el mismo formato está la tablita con una raya y ciertos en ciertas posiciones hay palabras verdad dentro de cada una de esas palabras es cada una de las superiores verdad subraya este una vocal o una combinación de vocales y letras verdad este esas son las diferentes formas en las cuales uno puede pronunciar las vocales en inglés verdad ahora tú vas a decir bueno aquí subraya la a y aquí subraya la a y aquí subraya la a aquí subraya la a y aquí la a o sea todo esto nomás es la a a y pues si fuéramos si si quisiéramos leerla como se lee en español aquí dirías que esta palabra es at que esta sabó que esta sol que esta es aire que esta es aire que esta es hay que esta es o sea donde quiera que hemos visto acá la letra verdad y tú vas a decir que esta es up que esta es in que esta es pet que esta es not or verdad o sea así se pronuncia en español esa es la manera como uno pronuncia en inglés digo en español sin embargo no es igual el español al inglés no es lo mismo la realidad es que la pronunciación de las palabras en inglés de utilizando de la pronunciación nativa del idioma no es la misma verdad en el idioma inglés el las letras aquí estamos viendo la misma gráfica verdad verdad las mismas las letras se pronuncian diferente por ejemplo esta palabra si es aquí donde estamos viendo acá mano derecha si es abob abo claro la v se pronuncia diferente es abob tiene un al final verdad ahorita estoy enfocándome en las vocales pero si lo pronunciamos todo correctamente de forma nativa es a pav abob abob la pronunciación bueno el punto es que ahí la parte subrayada verdad es la a ese nos estamos enfocando aquí en la a la parte subrayada como pueden ver aquí verdad abob acá tienen otra palabra verdad y también estamos enfocándonos en la parte subrayada el de la pronunciación de la a en esa misma palabra y la realidad es que esa palabra se pronuncia act fíjense cómo pronunció esto abob y fíjense cómo pronunció esta act ahora no dije act como se dice en español act act dije act act y no es porque tengo algo atorado en mi en mi garganta este estoy usando mi garganta de cierta forma este para modificar el sonido de la a y lo estoy haciendo intencionalmente porque así se pronuncia en inglés ok esa es la pronunciación nativa de esa palabra act no act 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 no act esta palabra o o como cuando el doctor te dice a ver a ver a ver abre la boca déjame ver tu garganta para ver si está infectada ahí atrás a ver si tienes anquinas o le hace así o abre la boca bajas la lengua y que se vea la garganta o o ese es el sonido de esa de esa de esa a entonces ya tenemos tres sonidos el sonido a el sonido a y el sonido o ok igual en esta parte tenemos el sonido ar ar como cuando dices la letra a y la lengua la haces en un taquito hacia atrás ar ar la enrollas en un taquito hacia atrás ar ar ese es ese sonido y luego este sonido a a a verdad así es como se pronuncia estos estos son cuatro diferentes sonidos para la letra a en inglés y depende de la palabra que estamos utilizando de perder el contexto de perder la combinación de letras este de cómo vamos a cuando vamos a aplicar el sonido correcto entonces si tú bueno son cuatro diferentes sonidos que aplican a la letra a teacher eso está muy confuso eso está muy complicado verdad pero así funciona above at o air are ok esos son los sonidos que tenemos para esa vocal y bueno este inclusive el primer sonido digo el sonido que tenemos aquí en en esta en este en este cuadrito ok que queremos ponerle atención a los colores es el sonido ay 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 este el sonido ay es exactamente como se pronuncia la letra a la letra la letra ya no estoy hablando de sonido la letra a se pronuncia ay ok y la letra e verdad la letra e este en español verdad la vocal e en inglés se dice i y es este sonido i i como la i latina verdad y la la letra i verdad que nosotros pensamos es la i latina en inglés se dice ay ay y es el sonido que identificamos en este cuadrito ay ay ok y la letra o que en español se dice o verdad en inglés se dice o o se pronuncia con ese sonido o ok y la letra u en inglés no se dice u se dice you you y la pronunciación es you entonces ah los cinco sonidos tienen que venir aquí arriba porque pues son vocales entonces pues exactamente como se pronuncia la vocal viene ahí ay sería ay y i o you a e i o you muy importante pronunciar la letra bien pero saber identificar los diferentes sonidos que puedes usar para cada letra cinco letras pero puedes usar 23 sonidos si tú te fijas aquí hay una dos tres cuatro cinco seis siete siete por dos no catorce quince dieciséis siete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés hay veintitrés sonidos diferentes que necesitamos identificar que se puede utilizar con las cinco vocales que existen en el idioma ok ahora en español pueden haber menos pueden haber más sonidos no importa estamos hablando del idioma inglés ok este nada que ver una cosa con la otra son dos diferentes idiomas ok en inglés estas son las veintitrés formas en las cuales uno puede pronunciar las vocales ok si identificamos las los sonidos esos sonidos les vamos a llamar sonidos verdad porque si ustedes se fijan son diferentes letras en cada palabra que nos dan es de acuerdo a la combinación de letras se pronuncia el sonido al rato lo voy a enseñar cuál combinación todavía no llegamos a eso pero bueno déjenme les enseño aquí están las palabras y aquí están las combinación de letras suponiendo que te aprendes los colores verdad aquí están los colores yo te enseño cada uno de los sonidos de las vocales de las letras de las letras aquí las consonantes las vocales al principio todo lo que están en la línea superior de la regla de la línea y luego las consonantes sabemos que si hay veintitrés letras y cinco son vocales porque hayan dieciocho consonantes verdad este si hay dieciocho consonantes en el idioma inglés esas dieciocho consonantes se pueden pronunciar una dos tres cuatro cinco seis siete por una dos tres cuatro cinco treinta y cinco diferentes formas tienes treinta y cinco diferentes sonidos para las vocales digo disculpa treinta y cinco diferentes sonidos para los consonantes veintitrés diferentes sonidos para los vocales en total vocales y consonantes en inglés pronuncian cincuenta y ocho diferentes sonidos si nos si si nos ponemos a identificar cada uno de esos sonidos así como en el español hiciste al principio cuando estabas en kinder cuando te hicieron cuando te escribieron la palabra casa y te dijeron que con la c es c con la a es a con la s es s y con la a es a de nuevo y la palabra se pronuncia casa pues así vamos a poder hacer lo mismo cuando conocemos cuál sonido aplica a cierta combinación de letras en el idioma inglés vamos a poder pronunciar inglés nativo siempre y cuando te lo enseñe un maestro que te puede identificar los sonidos este con un nivel de inglés pronunciación nativa eso es lo que quiero hacer para ustedes ok entonces am teniendo los sonidos identificados verdad en el lo que le llamamos el color chart el chart de sonidos y colores entonces ya podemos relacionar esos sonidos a las combinaciones de letras correctas verdad y después nos podemos ir un poco más allá verdad este vamos a ver donde está donde está donde está utilizamos una combinación verdad de gráficas con las palabras más esenciales en colores para que no batalles este cuando tengas que identificar los sonidos verdad este hay diferentes herramientas que vamos a utilizar incluyendo estas gráficas que ustedes están viendo aquí verdad donde con el color verdad identificas la palabra si tú sabes que el color amarillo amarillo es a como de above tú vas a decir a rod porque la r es r el blanco es o y el verde es d y tú vas a decir a rod y lo vas a pronunciar a la perfección ahora hay dos tipos de pronunciaciones para la letra s o puede ser z como una vibración z verdad o puede ser s así como lo pronunciamos en español cuando lees una s de samuel nada más se oye el s s verdad y tú puedes decir rod singular o rods rods verdad o puedes decir rods 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 o sea depende de cuál o sea eso es lo que yo te voy a estar enseñando cuando estemos analizando verdad este vocabulario en contexto dentro de nuestras actividades en las clases de CETI English cuando estamos avanzando en nuestro libro de textbooks y tenemos temas de gramática, estructura, teoría en un ambiente conversacional y tú te pongas a leer y te pongas a escribir y te pongas a escuchar y te pongas a pronunciar el día que no pronuncies o no leas algo bien yo te puedo decir ah estás usando el z en lugar de estás usando el s como se usa en el idioma español necesito que uses el z ponle el z o sea que vibre un poquito verdad pero la única manera que te vas a aprender eso o que vas a entender de qué estoy hablando por decirlo así es si te aprendiste el color chart y dentro del color chart tú identificaste ese sonido el z ¿sabían ustedes que ese sonido de z es como es el que se usa cuando tú dices is la realidad es que yo sé que en español tú ves una i tú ves una s y tú dices oh the picture is is y lo pronuncias así como se pronuncia la s en español porque tú dices ah pues cómo me puedo equivocar ahí nomás son dos letras o sea qué tanto puede variar la pronunciación pero pues no se pronuncia con i latina como se pronuncia en español y no se pronuncia con s o sea el s como se pronuncia en español el sonido ambos no utiliza i latina sino que usa un i corto usando la garganta i i y luego la s se pronuncia como z como que algo está vibrando en realidad esa pronuncia esa palabra en pronunciación nativa es is 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 de esa forma se pronuncia y tú con que la leas en español y digas is inmediatamente cualquier persona que tiene inglés nativo puede ver que tú no lo tienes entonces pensarás teacher pero eso es muy fanático teacher yo nomás quería que me enseñara hablar el inglés nadie está acá tratando de sacar la perfección no es perfección la realidad es que hay muchas palabras que si tú no afinas un poquito los sonidos por lo menos vamos a suponer que no te aprendes esto al 100 que no te aprendes esto al 50% créeme va a mejorar mucho tu pronunciación y te van a entender mucho mejor si no lo tienes si no tienes nada de fonética si nada más lees así como suena en español van a haber muchas palabras que aunque tú escuches todo y entiendas todo y escribas todo y leas todo cuando hables no te van a entender nada y eso te limita mucho como les comento yo he conocido mucha gente que trabaja en empresas americanas y si tiene muy buena lectura puede escribir puede contestar puede tomar exámenes los pasa a todos saca un 100 siempre y cuando no tenga que hablar en el momento que lo ponen a trabajar con un cliente directamente de Estados Unidos o a dar servicio técnico remoto tal vez alguna otra persona en inglés la persona muchas veces dice sabes que con él no puedo ponme a alguien que hable inglés y ahí es donde ubicación que te ubiquen de esa forma en cuestiones de que lo pésimo que está tu pronunciación es lo más duro que hay necesitas no solamente aprender a escribir y leer y escuchar y entender sino que tienes que aprender a hablar y pronunciar correctamente porque si no generalmente te va a limitar eso como es más te van a tachar como una persona que no habla inglés a pesar de que hayas estudiado mucho y hayas pasado los exámenes más difíciles ¿por qué? porque lo tienes que hablar el hablarlo es súper importante por eso que le digo a mis alumnos siempre no se preocupen por el certificado el certificado viene junto con el curso al final del nivel cuando lo acabes y si me lo aceptan las empresas multinacionales donde manejo clases así que te lo van a aceptar a ti también pero eso solo te va a conseguir la entrevista eso solo en recursos humanos van a ver que tienes ese nivel de inglés y van a decir ok válido ven para acá y queremos van a negociar a ver si cobras lo que ellos quieren pagar disponibilidad verdad que tengas el permiso lo que pidan y luego antes de contratarte espérame un poquito déjame te envío allá con el gerente con el que habla inglés nativo ok y les digo porque yo fui ese gerente por seis años en una empresa multinacional ok yo decidí a quien a quien contrataban y a quien no entonces bueno ya recursos humanos me los enviaba y yo lo primero que necesitaba saber porque yo tenía clientes muy exigentes en cuestiones de de que el que el el ingeniero o el técnico que está dando servicio técnico remoto explique las cosas bien este pues yo tenía yo necesitaba gente que tuviera buena pronunciación así que obvio ni siquiera venía a mi entrevista si no lo hablaba y lo escribía a la excelencia pero yo mi enfoque mi decisión de cuando seleccionaba cinco entre veinte personas que entrevistaban era su nivel de pronunciación entonces esto es súper importante a lo mejor no es lo más importante para ustedes ahorita porque ahorita nada más quieren pasar el el examen del de ingreso a la universidad y el examen el exi para que les den el título porque ustedes nada más están enfocados en el título pero vaya el día en que la pronunciación va a ser lo más importante todo aquello solo les consiguió la entrevista y hasta ahí llegaron si no acabaron el trabajo ok muy importante aprender a pronunciar correctamente por eso es que estamos trabajando en esto así que no se esperen hasta cuando estén allá si empezamos desde ahora nivel uno para nivel cuatro yo ya los voy a tener hablando con muy buena pronunciación aparte de que están aprendiendo a leer a escribir a escuchar y entender van a tener muy buena pronunciación pero es un poquito difícil tendrías que tener un enfoque bueno en esta clase ok entonces a veces se nos hace aburrido tener que aprendiendo aprendiendo todos estos sonidos suena como un poquito como que algo que no vas a usar pero créeme este es tan importante como el alfabeto si nunca aprendes el alfabeto en inglés nunca vas a poder deletrear una palabra que tal si te dicen ah no te entiendo deletreame deletreame refrigerator y tu te vas a quedar oh my god refrigerator lo uso todos los días pero nunca lo he deletreado si tu no sabes decir r e f r i g e r a t o r todas esas palabras así sin ningún problema este pues van a decir como no sabes deletrear refrigerator o sea hello cualquier palabra básica de cualquier aparato en tu cocina pues imagínate cuando tengas que 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 deletrear circuit breaker o o o o o windows operating system o o o o alguna otra palabra mucho más técnica o sea menos que que sucede te entrevistan se dan cuenta que no sabes deletrear refrigerator no te contratan ok entonces vamos a aprender a deletrear digo vamos a aprender a pronunciar y el primer paso es aprender los sonidos y aquí están entonces ah como vamos a iniciar ya les comenté algunos de ustedes ya tuvieron esta clase este como vamos a iniciar vas a tener una vas a tener primero que todo tienes que saber que está el color chart verdad lo básico dices tú ok de meta teacher yo me quiero aprender esta gráfica quiero aprender a ver esta gráfica me quiero aprender esta gráfica teacher y quiero como meta identificar cada uno de esos sonidos yo sé que cada uno de esos colores cada uno de esos cuadritos en su posición representa un sonido del idioma inglés hay 58 total teacher y yo ya entiendo por qué hay 58 porque 23 del renglón son para arriba son las 23 los 23 sonidos posibles de las vocales y los 35 que están abajo verdad porque hay 7 por 5 son 35 esos son los diferentes sonidos que nos dan que nos van a arrojar los las consonantes en inglés sabemos que nada más hay 5 vocales tienen 23 sonidos sabemos que nada más hay 18 consonantes tienen ya sabemos que tienen 35 sonidos vamos a familiarizarnos con cada uno de esos sonidos bueno pero teacher yo con un color chart este va a estar muy difícil porque yo no más veo colores ok entonces que voy que hice este utilicé el word chart tomé la misma posición del color chart verdad si se fijan de nuevo vean donde está posicionado cada cuadrito con su color dije yo ok este que vamos a hacer pónganle atención a la posición ahora vean este este esta esta tablita de también verdad este que está diseñada de la misma forma y tiene las mismas tiene 1 2 3 4 5 6 7 por 1 2 3 4 5 o sea aquí hay 35 palabras arriba hay 23 palabras entonces ¿por qué? porque son 23 palabras que y cada una de la palabra usa el sonido que queremos identificar y acá 35 palabras cada una de las palabras usa el sonido que queremos identificar ese sonido está subrayado entonces si esta palabra es above ¿verdad? el texto se va a enseñar a pronunciarlo bien la palabra es above pero el enfoque aquí es en la a esta palabra es not el enfoque aquí es en el o esta palabra es pet el enfoque aquí es en la e in e up o at a o o o ar ar noon u eat i como la i latina air e e put u u or o high i may e o o la palabra completa es el sonido o you la palabra completa del sonido you out el sonido es au au es la única parte subrayada voy el sonido es oye oye es la parte subrayada memoir el sonido que queremos identificar es la última parte were memoir memoir were were one el sonido que queremos identificar es el primero nada más el wa antes de llegar a la n wa no one one es la palabra pero wa es el sonido que queremos identificar your el sonido que queremos identificar es yo yo ok aquí el sonido viene dos veces pop p o p el p es el sonido at la misma palabra que tenemos acá pero ya no nos estamos enfocando en el a nos estamos enfocando en el t t se acuerdan que les dije la is se pronuncia is y tiene un z y luego us us ahí si se pronuncia como pronunciamos la s en español us us pero tiene el o como de up y tiene el s como se pronuncia la s us ayer cuando tienes una z en medio de una a y una u se pronuncia como j como como japan como jason como justin ayer ahí es donde nos damos cuenta en esta y en muchas más que no necesariamente estamos pronunciando la letra z ¿verdad? porque la letra z en muchas palabras especialmente cuando tienes una z y de una doble o en inglés se pronuncia zoo zoo zoológico zoo ok tiene el sonido de is is ¿verdad? pero no no tiene que ser una z ok este puede ser una s para tener ese sonido o si la z viene entre una a y una u se va a pronunciar como j ayer ayer es nube es otra palabra para nube inclusive hay un programa de nube los que conocen la informática hay un programa de nube que se llama ayer porque ayer significa nube m my ¿verdad? la palabra my el sonido m la palabra nice el sonido m la palabra fan el sonido f el sonido van digo la palabra van el sonido v vean v como de victor como de vanessa como de victoria ya no utiliza ok no digo no es como el español que dice victoria donde los labios tocan los labios o sea no 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 tiene el mismo sonido por eso en español a veces uno dice ve grande ve chica en inglés no existe esa cosa tú no puedes decir oh big b small b se van a quedar como que o sea me estás diciendo que si la puedo poner en letra mayúscula o letra minúscula porque no entiendo no entiendo es lo que van a pensar no existe ve chica ve grande ok en inglés no nunca buscan esa expresión porque no van se van a perder todavía más de lo que ya están la ve se pronuncia como cuando los dos labios tocan ve como de bye como de boy como de baby verdad pero la v se pronuncia el diente toca el labio y suena como v v ok el diente de arriba toca el labio y luego lo haces que vibre v por una fracción de un segundo y esta palabra es van 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 es más la a tampoco tiene el sonido de la a de above tiene el a a donde usamos la garganta el primer sonido que está acá el único sonido de estas tres letras que es igual al del español es la n n de nice n de no es el único sonido que es igual al del español los primeros dos son diferentes es v a n van 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 como se pronuncia en español escuchen en español van mini van verdad que sí pero en inglés mini van van si se escucha la diferencia bueno alguien que ha tomado esta clase escucha la diferencia muy fácilmente y me ha sucedido mucho les he comentado a ustedes y algunos otros alumnos me ha sucedido que después de que ustedes tomen esta clase si ustedes conocen a alguien que hable inglés ustedes van a ir y van a escuchar y van a decir oh my god yo pensé que hablaba igual inglés y no se está pronunciando un montón de palabras mal me sucede es muy chistoso la realidad que mis alumnos especialmente justo en esa empresa multinacional donde yo trabajé y entrevistaba personas me acuerdo que cuando les enseñé esta clase de fonética les enseñé a identificar la pronunciación correcta de las palabras llegaban y me decían oye yo pensé que tal y tal allá que trabaja en aquel departamento la muy buena inglés nombre todo no usa la v correcta y estas tres que siguen ahorita cometen muchos errores y en lugar de decir yes dicen yes o en lugar de decir ax en lugar de decir exit dicen exit o anxious en lugar de anxious o luxury en lugar o sea empiezas a identificar donde los otros no están pronunciando bien verdad este y pues como les comento imagínense si te toca ir a una entrevista donde una persona como yo es el que decide si tu pronunciación es nativa o no y no tomaste esta clase o sea no necesariamente conmigo pero con cualquier otra persona este pues voy a encontrar muchas debilidades en tu pronunciación los cuales pueden causar problemas en el que un cliente este o un usuario entienda verdad tu pronunciación y se queje este de que no hablas inglés y pues son dolores de cabeza para mí entonces mejor no mejor buscaría alguien más que tiene mejor pronunciación a veces hasta contratan gente que no tiene la habilidad técnica pero tiene la pronunciación le ponen más peso a a a que hable el inglés bien a que a que si tiene o no tiene el título o sea lo he visto estoy hablando de la verdad el título siempre es muy bueno ok no les estoy diciendo que aprender inglés es lo más importante en el mundo el título es súper importante pero si tienes los dos se te abren muchas puertas bueno de 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 pongan la atención a estas tres este es de did did y tiene el did 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 verdad este otro sonido en medio se pronuncia muchos de ustedes lo leen y dicen oh the teacher cuando tú dices the teacher tú estás utilizando el del sonido previo ok no es de y no es di es di escuchen como lo pronuncio yo di did vi ok did vi como funciona es el la lengua toca sube y toca el diente de arriba toca los dientes de arriba y luego lo haces vibrar ustedes tienen su micrófono apagado así que practiquen practiquen lo que les estoy diciendo el diente toca el la lengua toca el diente de arriba hagan que su lengua toque el diente de arriba y luego hagan la vibrar por una fracción de un segundo y digan di esta palabra es di claro al principio a lo mejor suena un poco exagerado que tú digas verdad pero ya cuando estés hablando en corto vas a decir di di por una fracción de un segundo vas a aplicar el sonido correcto di nomás con que lo apliques una fracción de un segundo ya no digas di que digas di 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 fíjate la diferencia di di ok con eso se va a escuchar la diferencia ok y luego el tercer sonido dices tú bueno tiene una th también pues es igual no cuando es una th antes de una vocal y una y bueno cuando es una th este con ciertas combinaciones de letras y vocales va a ser th th el mismo la misma lengua toca el diente de arriba pero en lugar de hacerlo vibrar como d como lo hicimos aquí previo vamos a soplarle nada más disculpen es th 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 y ese es el sonido thin verdad health todos los números ordinales cuando dices fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth todos los números ordinales terminan con th y se pronuncia th th no sino vean los tres sonidos th 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 a estos tres hay que identificarlos porque va a ser la diferencia entre si la persona entiende la palabra o no es muy muy importante tener esos tres identificados y el primero es el que alguien que habla español le quiere aplicar a los tres ¿verdad? este porque nosotros no tenemos el sonido v o el sonido th en nuestro vocabulario entonces hay que agregar esos dos sonidos a nuestro vocabulario ok y distinguir entre cuándo usar d cuando usar d y cuándo usar th ok muy importante otra cosa a veces tienes esta palabra ¿verdad? que empieza con y yes a veces ves la palabra yellow ¿verdad? y tienes que pronunciarla literalmente como cuando pones como se pronuncia la palabra yellow en español o sea yellow cuando le pones yellow a una coca cola ¿verdad? yellow esa palabra yellow ¿verdad? h-i-e-l-o yellow esa palabra el sonido que tiene el h-i-e en español el ye en yellow es el mismo sonido que utilizamos aquí yes yes no va a ser yes a veces dice yes yes es como esa es la jota que se ve en japan la jota que se ve en justin la jota que se ve en jessica ese tiene un sonido más golpeado j yes cuando tú dices yes es como que estás deletreando j-e-s-s corto por jessica a veces a jessica le llaman yes yes pero no yes yes es una cosa y yes es otra yes es una cosa y y y y yellow es el color pero también existe la palabra yellow 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 saben cuál es la diferencia yellow es amarillo y yellow es gelatina yellow han visto que la gelatina a veces compras un paquetito y quiero una j-e-l-l-o que tú lo ves y dices debe ser una marca yellow j-e-j-e-l-l-o pero en inglés eso se pronuncia y el color amarillo es yellow yellow la única diferencia Es el ye y el j. El j es el que usas aquí en a j. A j. Y acá usas yes. ¿Ok? Entonces, hay que ponerle atención a los sonidos. Este sonido, l, de let, la palabra es let, el sonido es l, es algo similar al español. Donde quiera que veas una l, generalmente va a ver el sonido l. W, ¿verdad? En inglés, cuando veas una w, en la mayoría de los casos, no en todos, se va a pronunciar. Si viene a ver el último, es muda. Al rato les explico eso. Pero, como esta palabra es we, estamos identificando el sonido w, w. Como woman, el sonido w. Wonder, wonder woman. Tienes el w. ¿Ok? Y luego el k, como de kilo, en esta palabra kid, kid. Vean la diferencia. Esto es kid. Se tiene que oír el t de at, aquí arriba. Porque si tú usas el d de did, es niño. Kid, kid, kid. La única diferencia es el d o el t. Nuestra pronunciación clara y entendible depende de que tú te aprendas estos sonidos. Hay muchas combinaciones de letras que la única diferencia es el último sonido o el primero o uno que está en medio y se necesita pronunciar correctamente. Kid es kid y kit es kit. Son dos cosas diferentes. Kid es niño y kit es un juego de algo. Si compras un kit de abujas, se les llama a needle kit. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si compras un juego para los carros, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Como los cableados que van en el carro, si alguien sabe un poquito de mecánica. A casi todos esos juegos se les llama kits. Kits. K-I-T-S. Se tiene que oír la t. Kits. No kids. ¿Ok? Bueno. Entonces, hay que pronunciar bien cada uno de estos sonidos aquí abajo también, no solamente las vocales. Y luego está el sonido que en español no lo usamos tampoco. Este es otro sonido nuevo. Nosotros la R, la queremos, todo el sonido que nosotros tenemos es R. ¿Verdad? ¿Tú ves la palabra correr? Run. Run. Le quieres poner la R. Run. ¿Verdad? Pero en inglés es run. Run. Suave. No es Richard. Es Richard. No es run. Es run. 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 ¿Ok? Y luego ya les enseñé el B de bye, de boy, de baby. B. Los labios tocan, no como V. El sonido de la H no todo el tiempo es muda la H. En algunas ocasiones sí lo es, pero pocas. La mayoría se pronuncia como hot, como hawaii, como hello. Gum. Tiene el sonido G. Pero no todo el tiempo es porque viene una G enfrente. Va a sonar G. O antes de una vocal. A veces existe la palabra Jerry. Jerry se puede escribir con J o se puede escribir con G. Y como quiera suena como Jerry. Así que no todo el tiempo suena como G. A veces suena como J. Al rato vamos a ver cuándo se usa J y cuándo se usa G. Pero este sonido que queremos identificar es G. G. Y luego el sonido SH. Como silencio. SH. SHI. No es CHI. Es SHI. No es CHI. Es SHI. No es CHI. SHI. ¿Ok? CHIN. CHIN. Sí existe el CH. CHI. Pero no se usa CHI. Se usa CHI. Cuando vas a hablar de la quijada, CHIN. CHIN. Ahí sí se usa. SING. 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 Sí tiene el ING. 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 Hay muchas palabras que terminan con ING. ALL. Como TURTLE. LITTLE. El sonido ALL. Lo vamos a estar usando mucho. ER. Es similar. Pero FIRE. WIRE. ER. 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 Y luego JUST. Este sonido es como un D. y un J. Suena J. 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 Just. Y luego tienes el CUA. QUITE. COIN. ¿Verdad? CUA. CUA. AX. Cuando la X va al final sí suena como en español AX. AX. Como C. Y S. AX. 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 Pero cuando viene en medio de dos vocales diferentes suena como el G. EXIT. Y como el Z. Este y este lo combinan. GUZ. Y suena EXIT. EXAM. ANXIOUS. Tiene como un C y un SH. ANXIOUS. ANXIOUS. Porque la X va entre después de una consonante y antes de una vocal. Y luego LUXURY. porque viene como G y SH. Cuando la X viene entre dos vocales idénticas. Todo esto nos lo vamos a tener que aprender. Por ahora nada más haga nota del sonido. GUSH. ¿Verdad? Este es CUSH. GUSH. CUSH. Y GUSH. Y luego el sonido AS. Lo vamos a estar usando mucho. AS. JonesAS. HUA. De juego. HUA. UM. De rhythm. UM. Y UN. De isn't. UN. Cada uno de esos sonidos nos tenemos que aprender en este color chart. Esas palabras están escritas aquí. ¿Verdad? Para poder identificar los sonidos a cada color. ¿Ok? Identificar los 23 sonidos que están acá. Y las 35. Los 35 que están acá abajo. Para que últimamente. ¿Verdad? Sepamos utilizar. Este. Los colores. ¿Verdad? Para deletrear diferentes combinaciones de letras. ¿Verdad? Como puedes ver aquí. Y poder aplicar esas letras. A. Palabras. Y pronunciarlas. Con el inglés. Pronunciación. Nativo. Ok. Les va a servir para muchas cosas. Inclusive. Este. Sabían ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron algo similar. Y lo estaban usando para codificar. Con colores. Este. Se enviaban mensajes. Por ejemplo aquí. Si yo tengo los colores identificados de los sonidos. Puedo decir aquí. Que esto es. A. Th. U. M. O. N. A. Han. Matthew Monahan. A. M. E. R. I. K. A. N. American. A. What. Hasn't. Killed. Me. En colores. Puedes escribir. Claro. No lo estamos haciendo para eso. ¿Verdad? No estamos aprendiendo a hacer doble cero cientes. ¿Verdad? Gentes. Queremos aprender a pronunciar en inglés bien. Entonces lo estamos utilizando para eso. Para que nos ayuden a pronunciar el inglés con pronunciación perfecta. Con pronunciación nativa. ¿Ok? Ese es el objetivo de esta clase. Entonces espero que les haya servido esta clase. Ya se nos acabó el tiempo la verdad. Este. Muy apenas. Lo aprovechamos muy bien. Este. Pero tuvimos una clase muy completa. Inclusive este video me encantó. Lo tengo grabado. Lo estoy grabando. Así que ahorita lo descargo y se los envío a ustedes. Este. Últimamente cada sonido lo tienen aquí. Este. Identificado. Una explicación muy completa. Espero que les sirva. Eh. Repasen este video de vez en cuando. Apréndanse cada uno de estos sonidos. ¿Ok? En clase de vez en cuando vamos a tratar de recalcarlos. Y vamos a tratar de utilizarlos para afinar, por decirlo así, la guitarra. Ustedes aprenden a tocar música. Yo les voy a estar ayudando a cómo afinarla. Y pronuncien este. Eh. Con el idioma en inglés nativo. Okidoki. Ese va a ser nuestro objetivo. Y queremos echarle muchas ganas. Bueno. Con eso vamos por terminada la clase de hoy. Espero que. Que les haya gustado. Este. Tienen el fin de semana libre. Descansen. Disfrútenlo. Y nos vemos el lunes a la misma hora. Okidoki. Thank you very much everybody. Si alguien tiene preguntas. Puede quedarse después de que todos los demás se desconecten. Tengo unos minutitos libre. De otra forma. Los veo el lunes a la misma hora. Gracias por haberse conectado. Que tengan un buen día. Have a great day everybody. Have a great weekend. Bye. 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 Bye bye. Have a great weekend. See you on Monday. Gracias por ver el video